Música Como esclavos día y noche ahí están Trabajando para poder sobrevivir Con un misero salario que no llega a final de mes Y el tirano llena de dólares su mansión En la unidad, revolución y en la igualdad De campesinos y obreros de la ciudad El arado se envuelve espada para luchar Y el martillo se torna el arma de libertad Yo sé que nuestra lucha está en la unidad Y que negras borras no nos harán callar Lucharemos con espíritu de libertad Por el camino que hacemos al andar En la unidad, revolución y en la igualdad De campesinos y obreros de la ciudad El arado se envuelve espada para luchar Y el martillo se torna el arma de libertad Y el martillo se torna el arma de libertad Y el martillo se torna el arma de libertad Como esclavos día y noche ahí están Trabajando para poder sobrevivir Las columnas de su imperio se derrumban sobre sus amos Viejas cadenas que no sonriben se romperán En la unidad, revolución y en la igualdad De campesinos y obreros de la ciudad El arado se envuelve espada para luchar Y el martillo se torna el arma de libertad En la unidad, revolución y en la igualdad De campesinos y obreros de la ciudad El arado se envuelve espada para luchar Y el martillo se torna el arma de libertad Y el martillo se torna el arma de libertad